La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días En el sofá Grita sentada Perdiendo su mirada Sin recordar No recuerda No recuerda Que fuera novia más guapa de todas Ni que jugaba a todas las horas Con sus tres nietas Con sus tres nietas Ya no se acuerda Que a mí mi dedo me faltaba Ni que fue el libro que de todo me enseñó Ni que su peso entre la sabana blanca Me amamantó En una batalla cada día Nunca la aguanta de tiempo No cerrándose la herida Por donde se va perdiendo Los recuerdos de una vida Por su puta enfermedad Se me parte el alma en mis pedazos Porque sé que nos olvida Pero ahí sigue su familia Que la anima entre los brazos No habrá mejor medicina Que cariño y abrazo Que cariño y abrazo En la vida encarnada De mi pueblo siempre te canto Con puro sentimiento y tan loco por dentro, vestido de fiesta rompía su voz Toda aquel relleno, la pasión me desató, para mi gran marquita poderte llevar En Numbia es el rumbo, un hombre por el mundo, navegando en cada horita del mar, sin pena Por ti te un lobo que por poblar le murió, a los cobardes que te quieren como nunca a ti te he querido yo Y con el milagro de la malla, entre mis frutos desaparecí, si a salir alguna me encuentre Junto a ti, aparecí, con tu beso y tu antiguo demonio, en la tiniebla de la oscuridad Cambio fuego vivo, para estar contigo, hasta el día del juicio final Cuando retumba el latido de mi guitarra, me quedo con lo bueno, olvidándome de lo malo Por eso saco un paso más para ti, por ti suena mi regalo Y espero con este humilde regalo, puedan disfrutar Como ya en Carnaval Como ya en Carnaval En esos tiempos con más alegría No consienta que nadie te la pueda descortar Abre la puerta a los sentimientos Sin tener aire del mar, que me va a olvidar Lo haré al tiempo Se me bruta un beso Una sonrisa Cuida a un amigo Cuida sin prisa Sueña de día Cropetadora Vivera Cropetadora Vivera lo que Pasa de fin Vivera Sin amor que cangreda Vivera Libre sin más fronteras Viver like compañero Vivera sin miedo ¡A tu manera! ¡Vivela! ¡Vivela!